¡Muy buenos días a todos! ¡Soy FALOGONI! ¡Bienvenidos a Pokémon Supercell! ¡DUEL LUCKEEE! ¡Vamos a continuar de apuntado el episodio de ayer, compañeros! ¡Madre de Dios! ¡Madre mía! Ayer la verdad es que fue un día, un día para contar, un día para contar lo del MOOC. Ayer fue una cosa absolutamente demencial, fue una cosa absolutamente de locos. El 90% de la gente, el 97-98% de la gente, la verdad que estaba contenta, estaba contenta, estaba contenta de la jugada que hice con el MOOC, la verdad. Sí que es verdad que considero que fue una jugada un poquito rancia, la verdad. Es un poquito rancia, pero es que es necesaria porque es que si no, no sé cómo podía ganar el combate contra Sabina. Dicho esto, compañeros, gracias a todos por el apoyo, la verdad ha llegado a 10.000 likes, está el número 8 en tendencias, el vídeo, en más de 70.000 visitas, de verdad, millones y millones de gracias que sigan girando la rueda. O sea, hoy el lunes, lunes folano, espero que ayer no perdiera ninguna vida y hoy, hoy no me gustaría perder vida, la verdad. Hoy a priori vamos a Pony, donde podremos atrapar Pokémon. Haber dicho que en Pony están los starters, eh, al, bueno, me habría dicho que están los starters de Alola, ya veremos si están los de Alola o están, yo que sé, también hay Max Revivir, o sea, hay cositas en Pony que necesito, la verdad, así que esto va a ser la puta hostia. Eh, Dora Mio, bueno, nuestro querido Dora Mio, ¿merece la pena que sea titular o no? Pues no lo sé, la verdad. A ver, es verdad que tiene un grandísimo set, pero no sé si renta o no renta, la verdad, ponerle, eh, de titular. No lo sé, tengo un poquito ahí la duda. Pero bueno, de momento vamos a continuar la aventura. Llegamos a Pony y luego ya en Pony vamos viendo, vemos el PC, vemos lo que tenemos, lo que no tenemos y lo que capturamos, porque hoy me apetece atrapar Pokémon, de verdad. Me apetece salir de la putísima fundación a Eder, me cago en la cona. ¿Gastamos el restaurar todo finalmente? Creo que no, ¿verdad? No lo gastamos, diría, eh. No, tenemos un restaurar todo que no hemos gastado, lo cual esté de puta madre. Cuidado con el sobre level, la verdad. Eh, tengo mis Pokémon nivel 90, no los voy a levelear hasta que no esté con el agua al cuello, literalmente. Eh, así que de momento, pues venga. Hola, buenas tardes. Hola, la señorita Lilia te está esperando afuera. Ok. Pues vamos para afuera, ¿no? Lilia, compañera de la Metalúrgica, está por aquí, Mapua. Está, bueno, ahí está. Vale, ahora es cuando cambia. Oh my god. La waifu. Oh my god. De waifus, ahí está, amigos. Le queda mucho mejor el peinado así, ¿verdad? O sea, mucho, mucho mejor. Me cago en la cona. Hola, Lilia. ¿Qué tal, compiñera? Compiñera de la Metalúrgica. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. La música ahí. La música de felicidad. Me compré este vestido en Malí. ¿Qué te parece? Te queda muy bien, la verdad. Te queda genial. Hay que decirlo todo, compañera. Ah, muchas gracias, Fola. Tengo que hacer algo para ayudar a mi madre y a Nebulilla. Quiero ser tan fuerte como tú, Fola. Ha llegado el momento de que me arme de fuerza y valor y para hacer frente a mis propias pruebas. Estoy dispuesta a darlo todo, como los Pokémon usando el Poder Z. Está intentando hacer un Poder Z. Y le está saliendo bien, la verdad. Ahí, pa, pa. Me cago en la cona. Toma. Ahí está. Mola que pongan un primer plano donde no se le vean ni siquiera los ojos. Os estaba buscando. ¿Qué pasa, hermanito? Bueno, hermanito. Son hermanos estos dos, ¿no? Estos dos de aquí son hermanos. He encontrado esto en la sala de la colección. Es la flauta lunar. ¡Ojo! Ojito, ¿eh? El legado de los antepasados de la región de Arora, según se cuenta, debe tocarse bajo la luz de la luna. Según la leyenda, si se toca la flauta solar y la flauta lunar al mismo tiempo, aparecerá el Pokémon legendario. Justo como dijeron los de la unidad ultra. Con la ayuda del Pokémon legendario, tal vez se pueda acceder a ese otro mundo donde habita Necrozma. Oh, no. Toma esto. ¿Qué me das, compañero? ¡Ojo! ¡La Master Ball! No tienen ni idea de que me daban la Master ahora, la verdad. Pero bueno. Es una Master Ball. Con ella poderás atrapar a cualquier Pokémon. No falla nunca. Esto es lo menos que puedo darte. Cuento contigo para que ayudes a mi familia, ¿vale? ¿Y tú qué vas a hacer ahora, Gladio? Alguien tiene que encargarse de poner las cosas en orden en el paraíso Aether. Yo lo que quería era proteger a todos con la ayuda de Cero. Por eso me quedaré aquí para cuidar también de la fundación. Sé que es muy importante para mi madre. Y ya estaríamos, ¿no? ¡Folá! Bueno, ya está aquí el tonto este. Me cago en la cona. En algún momento tenemos que pelear contra él, digo yo, ¿no? Espero que no sea ahora, la verdad. Espero, quiero y deseo. ¡Guau! ¡Guau, Lilia, eres tú! Sí, soy yo, soy yo. ¡Ajá! Ha llegado el momento de que dé lo mejor de mí. Míralo, ahí está. ¡Qué fuerte! Venís todos en plan guerrero. Pues yo no pienso ser menos. No quiero pelear, ¿eh? No quiero pelear, ¿eh? Fola y sus Pokémon no hacen más que ayudarme siempre. Pero eso ya no es suficiente. No puedo seguir como hasta ahora. Lilia, voy a ayudarte a salvar a Cosmo. Cuando un entrador y sus compañeros Pokémon desean lo mismo y sus corazones son uno, ese vínculo les hace más fuerte. Al menos eso creo yo. Ese es el vínculo que quiero compartir con Deciduay y el resto de mi equipo. Ya tiene a Deciduay. Bueno, lo lleva teniendo desde literalmente el segundo combate. Pero bueno, ya sabéis cómo va esto. Y para conseguirlo voy a poner toda la carne en el asador. Y ya, ¿no? Parece que nuestros problemas familiares han cambiado tu actitud como entrenador. Siento veros involucrado en todo esto. Ahí está. A ver, en parte sí que me ha afectado veros así, pero el que ha decidido cambiar he sido yo. Además, Samir está tratando de proteger a Lo, la verdad. Ya sabía yo que estaba del lado de los buenos. Está del lado de sí misma. Tiene fe absoluta en que está haciendo lo correcto. Pero no estaría mal que consultara con los demás. De todos modos, creo que lo que quiere es ir en busca de mi padre, que desapareció al cruzar en un trambral. Tilo, muchas gracias por haber dicho eso. Me hace muy feliz oírte hablar así. Puedo llevaros hasta la siguiente isla, Pony. ¡Se viene, Pony! ¡Vamos! ¡Y por fin, joder, por fin, Dios! Yo pensaba que no salía vivo de aquí, ¿eh? Os lo juro, ¿eh? Pensaba que no salía vivo de aquí y sí. La verdad que nos la hemos sacado. Honestamente nos la hemos sacado. 19 vidas para la última isla. Yo creo que podemos, ¿eh? Yo creo que podemos. Me cago en la cona. Aunque vienen cosas muy complicadas, pero bueno. Y la Liga Pokémon, o sea. La Liga Pokémon es literalmente la fumada máxima, pero bueno. Os estaré esperando en el atracadero. ¡Vamos! ¡Vámonos, Fola! ¡Tenemos que ir a por todas! Vale, ¿puedo ir a por la hiperpoción que está fuera? Creo que sí. Creo que sí. ¡Hola! ¡Buen día que ya darlo todo, chicos! Mientras yo sigo entrenando con mis Pokémon. Nos seremos tan fuertes que la próxima vez que nos veamos no nos vas a reconocer, Fola. Vale, eso espero. La verdad, no reconocerte nunca más en mi vida. No, mentira, mentira, mentira. Me da un poco de penilla el Tilo, ¿eh? Me da un poco de penilla. Hay que decirlo todo. ¡Vale, pues venga! ¡Vamos para afuera, compañeros de la metalúrgica! Que creo que puedo salir por aquí. Creo, ¿eh? No estoy del todo seguro. Pero creo que... Espero que me dejen salir por aquí. Digo yo que sí, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, sí me dejan salir. ¿A qué apriera me hubieran dicho que hay una hiperpoción? Eh, no sé... ¿Será eso de ahí? Joder, esto está tomando... Madre, hay mazocosas, ¿no? ¿Cómo llego hasta ahí arriba? ¿Que hay otra Pokéball? ¿A la del peli hiperpoción? ¡Sí! Hiperpoción. Vale, de puta madre. Mire, ¿puedo subir por algún lado? Coño, hay paneles sonares. La verdad es que esto nunca lo he visto, ¿eh? No es coña. ¿Puedo pescar? No. No puedo pescar ni nada. ¿Cómo llego hasta ahí arriba, chicos? Es que hay una Pokéball. ¿Cómo se llega hasta ahí arriba? ¿Dando la vuelta quizá por la parte de la... ¿izquierda? La verdad es que no tengo ni idea. Hay un hipno. No sé qué le pasa a Game Freak y a Lola con los hipnos. Te lo prometo, ¿eh? No tengo ni idea, pero... ¡No para de haber hipnos por todos lados, tío! ¿Cómo llego ahí arriba? Creo que... ¿Es por fuera? O sea, espera un momento. ¿Es por la izquierda? ¿Saliendo por la izquierda? Creo... Creo que... Creo que sí. A ver un momento. Era una Sanabol. Una Sanabol, pues vaya mierda. La verdad. La verdad es que vaya mierda. Podría ser un Revivir o un Max Revivir, la verdad. Estaría bastante bien. Me cago en la cona. Vale, creo que entonces es por aquí fuera. Por aquí a la izquierda. Según sales a la izquierda. Es que yo creo que no se podía, ¿no? ¿O sí? ¿Por aquí? Ah, pues sí, 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 sí. Coño de la madre. No sabía que existía esto. Oh, la, 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 la. A ver, ¿qué es? ¿Qué me das? Una cura total. Bueno, pues menos da una piedra. ¿Qué quieres que te diga? Una cura total. No es que sea aquí la recontra panchinocha. Pero, pero bueno, no está mal del todo. Y la parte de la derecha, ¿te imaginas que es otra poción? O un Revivir. O un Max Revivir, la verdad. Estaría de puta madre. Un Max Revivir, querido amigo de la beta lógica. Sería, ojalá, ¿eh? Hola, buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal, qué tal, compañero? Y esto es... Bueno, otra cura total. No me voy a quejar de las curas totales, la verdad. Porque ayer entré el antiquemar, el despertar, ¿no? Porque se quedó dormido. Creo que es que fue increíble, tío. Que me pongo la reducción. Por cierto, con la reducción al más seis, ¿vale? La reducción al máximo. La probabilidad de que me golpee un ataque de 100% de precisión es de un 25%. Bueno, pues tuve una mala suerte espectacular. ¿Qué quieres que te diga? O sea, es que tuve una mala suerte que no tiene ni medio sentido. ¿Qué quieres que te diga, compañero? Vale, puedo ir a la reserva. Pero en la reserva creo que no hay objetos, creo, ¿eh? Si los hay, pues decídmelo. Pero creo que no. Vale, vamos al atracadero. Que entiendo que será por aquí, ¿no? Entiendo que será por aquí. Supongo que sí, ¿no? Donde estábamos antes. No, aquí no es. Bueno, supongo que será entonces a la parte de la izquierda. Quiero ir a por y quiero salir de este paraíso, Aether. Quiero salir ya de esta música de mierda. Quiero salir de aquí, por favor. Te lo pido, de verdad. Me cago en la cora. ¿Dónde está esto, tío? ¿Será por aquí? Aquí. ¡Vámonos! ¡Nos fuimos! ¿Qué? ¿Estás listo? ¡Listísimo! ¡Estoy mega listo! Muy bien, pues allá vamos. Vamos, folorada de medias tintas. Tenemos que ir a por todas. ¡Vámonos! ¡Chicos! ¡Última isla! La isla de Pony. Donde nos espera el último. Los dos últimos dominantes. Creo que son dos los que nos quedan, ¿eh? Creo. Creo que sí. Diría que sí, pero cuidado, ¿eh? Nivel 95 y 97. Y por supuesto la cajuna. Que la cajuna es de tipo tierra, que es un porro gigante por lo que he leído, ¿eh? Pero por lo que he leído. Y luego, aquí en Pony, creo... No, no, no en Pony. Me habéis dicho que el recordador de momentos está en el centro Pokémon de la aldea. De la aldea de no sé qué. Bueno, no sé, da igual. Esto es Pony. Está prácticamente deshabitada y la vegetación abunda por todas partes. Y aquí es donde perdí el Megaloque, chicos. ¿Os acordáis? Espinda. ¿Eh? ¿Os acordáis? Yo no me acuerdo. Nada. No, no me acuerdo. Deberíais ir a ver al cajuna. Uno de los cometidos del cajuna es guardar el altar dedicado al Pokémon legendario. Es posible que pueda deciros algo. Muchas gracias, Gladio. Nos has ayudado mucho. Ahora comprendo por qué te marchaste del paraíso, Aether. Sé que lo hiciste pensando en nuestro padre y en nuestra madre y me alegro. Pero ojalá me lo hubieras explicado entonces. Lo siento. Lo único en que podía pensar era en hacerme más fuerte junto a Cero. En cuanto al resto, sé que tú podrás encararte de todo. Míralos. Van con los sharpedos ahí. Como si fueran motos de agua. No te preocupes por mí, Fola. Sé exactamente lo que debo hacer. Quizá te resulte extraño, pero estoy bastante emocionada. Vale. ¿Dónde está el motherfucking recordador de movimientos? Ya hemos llegado a Pony. Me muero de ganas de ver qué Pokémon he encontrado por aquí. Vamos a llenar esta nueva Pokédex insular. Y tranqui, si te hace falta ayuda, aquí estoy yo. Vale, chicos. Hemos llegado a Pony. Y es que no me lo puedo creer. Es que no me lo puedo creer. Joder, por fin. ¡Dios! No dabais un duro de que llegara Pony, ¿eh? No dabais un duro, cabrones. Pues aquí estoy. Pues aquí estoy, joder. Aquí estoy, coño. ¡Al hola! ¡Uy! ¡Uh! Con estas peleas también, creo, ¿eh? ¡Ah, qué zunto! Creo que sí, ¿eh? Cuidado con esta tía, ¿eh? Cuidado con esta tía. Perdona, ¿quién eres? Me llamo Rica. Soy la capitana de estos lares. ¡Uf! La capitana, pues muchas gracias por recibirnos. Y ahora que ya nos conocemos al tema. ¿Cuál de vosotros dos ha venido a hacer mi prueba? Eh... ¡Ah, no, no, no! No hemos venido por la prueba. Bueno, en verdad sí, ¿no? En verdad sí. Bueno, da igual. Bueno, Fola sí que tendrá que hacer superarla para completar su recorrido insular. Pero antes de nada me gustaría hablar con la cajuna de la isla. ¿Con el cajuna? Igual este no es el mejor momento para eso. Quizá Ela os pueda ayudar. ¿Ah, sí? ¿Ela está por aquí en Pony? Muchas gracias, capitana. Es que Ela es la cauna. ¡Qué bien, Fola! Veremos a Ela y a su mootsail otra vez. Ela es la cauna. Spoiler. Vale, a ver. Vamos primero a entrar al centro Pokémon. Buah, tío. Es que ahí hay rutas. Ahí hay rutas. Ya, por fin. Joder, por fin. Me cago en la cora, coño. Vale. Aquí me habéis dicho que está el recordador de movimientos. Hola, buenas tardes. De las ocho pruebas que compone el recorrido insular, dos de ellas tienen lugar en Pony. Se puede decir que conforman el principio y el fin. Hola. Cometa Draco es el movimiento más poderoso de tipo dragón. ¿Quieres que se lo enseñe algo de tus Pokémon? Uh, sí. Eh, Cometa Draco, pues espérate porque Draga es God con Cometa Draco, eh. Hostia, Draga, Cometa Draco, poca broma. Lo que pasa es que creo que es mejor pulso dragón dos veces, ¿no? O sea... Selecciona el movimiento que quiere... Es que no sé, tío. Buah, Cometa Draco es God, pero pulso dragón, chaval. Pulso dragón... Nah. Es que prefiero pulso dragón que Cometa Draco, chicos. Cometa Draco me baja el ataque especial. No me termina de convencer, así que bueno. Se lo podré enseñar, supongo que en cualquier momento, ¿no? Me han enterado aquí, pero yo no veo que haya comisaría por ninguna parte. ¿Tengo que montar una garita en el lomo de mi guaylor o cómo va eso? Vale, aquí no está lo de... El recordador, ¿y tú? ¿Dónde está el recordador? Este es el mostrado de 20 DMTs, sé que puedo ayudarte. A ver, ¿las EMTs? ¡Wow! Dios santo bendito, las EMTs. Me cago un Sampito Potonga. Roca filada, giga impacto, onda certera, llamarada, onda tóxica, trono, rayo solar, hiperrayo, ventisca, paz mental. Oh my God. Oh my God. Vale, vamos a comprar una de cada. Compramos una de cada. Dios santo bendito. Dios santo bendito lo que me han dado. Bueno, rayo solar para Thor, ¿cuál puede ser Jesucristo, eh? Trueno, trueno, tío. Onda tóxica, onda tóxica es Jesucristo, eh. Onda tóxica es buenísima, eh. Para lo... Si onda tóxica lo puedo aprender. Este... El... Joder, ¿lo diré o no lo diré? Me cago en la cona. Si lo puedo aprender el... El Draga, el Hydrayon, se lo voy a dar, eh. Porque es counter de los hadas y es perfecto. Es absurdamente perfecto. Vale, un momento, un momento, un momento. Bajamos, bajamos, bajamos. Vale, 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 vale. Onda tóxica, ¿lo puedo aprender? No puedo aprenderlo. Pero sí puedo aprenderlo, Jera. Y es una onda. Bueno, pero onda es hidropulso. No lo sé. No lo sé si esto se beneficia, la onda tóxica. En teoría sí, porque es un hidropulso, ¿no? No, no lo sé. No lo sé. Me cago en. Pues no lo sé, la verdad. Onda certera podría ser también, ¿no? Onda tóxica y onda certera. Yo creo que sí que se beneficia, eh. Diría que sí, pero no estoy del todo seguro, tío. Roca afilada lo puedo aprender Hydrayon, lo puedo aprender Torqual, lo puedo aprender Maruaco, eh. Lo puedo aprender Maruaco, tío. Rayo solar lo puedo aprender Torqual. Se le voy a dar Torqual, eh. El rayo solar, eh. Quitamos tierra viva y le enseñamos rayo solar. Creo que es importantísimo, la verdad. Así que nada. Tierra viva afuera y le damos rayo solar. Vale, esto de una. Y luego Ventisca, tío. Es que no tengo nada de tipo hielo. ¿Y paz mental? Klevki puede aprender paz mental, pero... A ver, y Ventisca lo puede aprender Maruac. ¿Cómo puede aprender Ventisca Maruac? Eso es rarísimo. Bueno, las EVTs son buenas, pero tampoco ha sido increíble, pero bueno. A ver. Bienvenido a la tienda Pokémon. Vale, este no me da nada nuevo. Vale, a ver. ¿Debería de mantener al Muk o no? Yo creo que el Muk se ha ganado la confianza, eh. Se ha ganado... El Muk se ha ganado la confianza, hay que decirlo todo. Pero es verdad que tenemos... Oye, lo del Megaslow, bro. A priori ya sí que tiene que estar el récord de movimientos por aquí, según habéis dicho. A ver. Luego leí que estaba en la aldea de Pony. ¿Es que esto es la aldea de Pony? No, no. A ver, a lo mejor no está en el centro Pokémon, sino que está en otro lado de aquí. ¿Sabes? No lo sé. Es que me dijisteis que estaba aquí. Mirad. Me dijisteis que estaba como por aquí. En... ¿De dónde estás? En la aldea... Mira, recuerda movimientos... Sí que está. ¿Esto es real? ¿Esto es real? No, no. No es real. Me estáis vacilando, ¿verdad? Me estáis vacilando, ¿verdad? ¿Dónde está...? Este es el recordador. No me lo puedo creer. ¿Sueles ir al Poké Resort? Tú deja algún Pokémon en la caja del PC y verás cómo empiezas a forarte de Poké Abbas. ¿Dónde está el recordador de movimientos? No serás tú. ¿Dónde coño está el recordador de movimientos? ¿Tú? ¿Tienes un Phantom? Si me lo das yo te ofrezco otro a cambio. ¿Te preguntaste por qué cambiar el mismo? Porque me apetece comprobar si es verdad lo que dicen. No tengo Phantom. ¿Dónde coño está el recordador de movimientos? O sea, no me lo puedo creer que esté por aquí. ¿Dónde coño está? Porque pone que está el recordador de movimientos, pero... ¿Dónde está el recordador? ¿Será este? ¿Has combateo 103 veces? ¿Te ves capaz de vencerme a mí? No. La verdad. La verdad es que no. Eh... 103 combates. Me gustaría ver cuántos combates ha hecho FreeWatry. Decirle que haga esto para ver cuántos combates ha hecho. FreeWatry habrá hecho 103 combates como yo he hecho. 100%. No, ¿verdad? Eh... ¿Dónde coño está el recordador de movimientos, tío? Porque si no está en el centro Pokémon, dime dónde coño está. ¿Será esta? No. Esto es mazo de raro, eh. ¿Será este? No. ¿Será este? ¿Qué es una máquina técnica? Pregúntale. La clave de la comprensión se halla en conseguir todas cuanto puedas. No es por emeterme. No me llaman. Pero ¿cuántas emetas has conseguido ya? ¿Qué es esto? Así que has conseguido 39 MTs. ¡Qué poderío! Si quieres reunir más todavía, te interesará visitar cierto rincón de Alola donde se dan cita a entrenadores de gran habilidad para medir sus fuerzas. Se dice que en ese lugar se puede obtener todo tipo de MTs. ¿Y ya está? ¿Dónde cojones está el recordador de movimientos? He hablado con todo el mundo en el centro Pokémon porque aquí pone que está el recordador, pero creo que no está. Tiene que estar en otro lado. A lo mejor lo pone porque es Pokémon Ultra Sol, pero no está. Debería ser este tío el recordador, eh. Pero no está, eh. ¿Y este? No, esto es la tienda. Esto es una tienda y ya está. Pues no tengo ni idea, chicos, dónde está el recordador. A no ser que sea este tío. No, 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 no me dice nada. Pues no sé dónde está entonces el recordador de movimientos. Pues no tengo ni idea, la verdad. O sea, pero pone claramente que aquí está el recordador de movimientos. Recuerda movimientos. Centro Pokémon, centro Pokémon. Dos centros Pokémon. Monte la anaquila, liga Pokémon, recuerda movimientos. Ah, es que a lo mejor el recordador de movimientos están en la anaquila. Porque tenemos un centro Pokémon aquí y otro centro Pokémon aquí arriba. Lo que pasa es que no podemos llegar. Vale, entonces el recordador de movimientos está aquí. No está en la aldea Tapu, eh. No está en Pony, perdón. Pero, cabrones, me dijisteis que estaba en Pony, tío. Me dijisteis que estaba en Pony, cabrones. Me cago en la concha de la loreta. Holy moly macaroni. Bueno, nada, venga, tira para arriba. Debería haber puesto a Clefky de primeras. Espero que no haya combate, eh. Ahora. Dios, ese puto viene. Me apetece combatir, eh. Me apetece combatir. Voy a hacer un combate. Me apetece perder cinco vidas. ¿Qué te parece? Yo te sigo, Fola. No te preocupes por mí. He traído un repelente máximo así. Además, sé que te tengo cerca. Bueno, pues no te vengas tú también muy arriba. Vale, ponemos a Clefky de primeras. Venga, va. Clefky, tenemos empanita. Tenemos a Lleras, tenemos a Draga. Un Pokémon de tipo planta me vendría de perlas. Así que, amigos, amigas, compañeros, compañeras. Vamos para ver qué es lo que sale. Let's fucking go. ¡Primar Pokémon derrota! ¿Qué es? ¡MAL AMOR! ¡Hostia! Pokémon de tipo psíquico siniestro. Psíquico siniestro. Con respondón. Cuidado, ¿eh? Al 81. ¡Mamma mía! Del amor hermoso, bendito. Y la concha de la fucking Loreta. Este Pokémon es bueno, ¿eh? Vale. ¿Le voy a tirar una Ultra? Sí, le voy a tirar una Ultra. Yo creo la Master, ¿eh? La verdad. Venga, Ultra Ball. Es que aquí es complicado ya atrapar Pokémon, ¿eh? A ver. Uno. Dos. Tres. ¡Vale! A la primera, joder, con una Ultra. De puta madre. ¿Tendrá respondón este Malamar? Como tenga respondón y el set de movimientos extraordinario, va a ser increíble esto, ¿eh? Aviso. Aviso que va a ser espectacular, ¿eh? Como lo tenga. Aviso que va a ser espectacular. Vale. Registramos el Apokedex a Malamardo. Hostia, ¿eh? Puede ser un buen Pokémon siniestro psíquico. Tiene pocas debilidades, ¿eh? Este bicho. Tiene pocas debilidades. Entonces... Vale. Se va a llamar... Eh... Pokecarlengues se va a llamar. No me jodas que es el comentario con más likes del día, tío. Pokecarlengues. Poke... Car... Len... Gues. Bueno. Carlengues, entonces, ¿no? No te cabe, tío. ¿Cómo no puedes...? ¿Cómo eres youtuber de Pokémon? Y no cabe tu nombre en los estos, tío. Es que me han dado cojones, loco. Me han dado cojones. Vale. Eh... Datos de Carlengues. A ver. Tiene respondón que tenga respondón. ¡Tiene respondón! ¡Tiene respondón! Me ha salido con buen ataque físico y mal ataque especial. ¡Me ha salido perfecto! Me ha salido perfecto. Doble rayo, rencor, pantea, luz psíquico. Vale. Los ataques no son muy buenos, pero como puede aprender lluevehojas o algo así por el estilo, creo que puede ser Jesucristo con cinco pistolazos, ¿ah? O sea, tremendo, ¿eh? Pokecarlengues. Tremendo Pokecarlengues. Vale. Vamos a hacer una pelea. Hagamos una pelea, pues. Hola, buenas tardes. El baile es más duro de lo que parece. Hay que mantenerse muy centrada. Y si quieres enfrentarte a mí, vas a tener que demostrar que puedes estar centrado en los combates venciendo a todos los entradores de la zona. Esta me da algo seguro que si gano, ¿no? Seguramente. Venga, peleemos, peleemos, peleemos. Vámonos. Buenas tardes. Esta es a punto de presenciar una compenetración inigualable entre Pokémon y entrenador. El poder de Z en toda su gloria. Hostia, ¿eh? Mal rollete esto. A ver. Vale. Dos Pokémon. Eso es que tiene una mega. Mimikyu. Mimikyu puede ser un problema, ¿eh? No es coña. Vale. Aquí Muk es bueno. Vamos a meter reflejo primero. Reflejo. Como haga danza espada. Houston, we have a problem. Como tenga danza espada, ¿eh? Buf. Vale. Beso drenaje. Garra umbría. Vale. No mete mucho. Beso drenaje. Vale. Le rompemos el disfraz. Pero no le quitamos nada de vida. Va a tener banda focus, ¿eh? Voy a hacer otro beso drenaje. Garra umbría. Mientras no me haga crítico, estamos bien. Vale. No me hace crítico. Beso drenaje. Vale. Me curo un poco. Y ahora es... Ahora es Jam Sofoco. Jam Sofoco. Sí, porque no voy a sacar a Muk. Porque Muk no tiene buena defensa física. Y Garra umbría le va a quitar más de la mitad de la vida. Como haga otra danza espada tenemos problemas, ¿eh? A ver lo que quita Garra umbría aquí. Vale. Lo aguanta bien. Vale. Esto es Sofoco. Y ya me lo cargo. Garra umbría. Vale. Sofoco. No falla. Y le mata, ¿no? Debe de matarlo. Vale, bien. ¡Bien! Bien, 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 bien. Vale. Le queda un Pokémon. Le queda uno. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a poner a Empanadita. Sí. Empanadita con Invite Igneo y con el Sol debería de poder matar de un golpe. Pero claro. Como sea que algo tierra... Me cago en la puta. No ha sido tierra, ha sido roca. A ver, no creo que me mate de un golpe, honestamente, ¿no? No creo. Hueso Merang. Danza espada. Cuidado, ¿eh? Hijo puta, me la quiere liar con la danza espada y ahora roca veloz. No falles, no falles. Vale. Hueso Merang. Uno. ¿Cómo sabía que tenía banda Focus? Y dos. ¡Vale! Perfecto, 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 perfecto. ¡Qué bien lo hemos hecho, coño! ¡Qué bien, cojones! Muy bien. Ala, para tu casa. Tenía la pulsera Z, pero le hemos reventado el orto. Vale, pues... No os voy a negar que me la he sacado, amigos. ¿A qué quieres que te diga? No os voy a negar que Folagor se la ha sacado. Vamos a curar, obviamente. Tengo que curar en cada combate porque es que si no... Es que si no... Si no me la lían, la verdad, pero bueno. Cuidado con el malamar, ¿eh? El malamar es que es bueno, bueno, ¿eh? Si supiera dónde está el recordador de movimientos... Pues la verdad es que me vendría mejor, ¿no? Me vendría de perlas, diría incluso, pero bueno. Shit happens, compañero de la Metalúrgica. Vale, eh... Y mañana es el combate... Bueno, mañana no es el combate contra FreeWaddle, por cierto. El combate contra FreeWaddle finalmente es el día 31 porque mañana me ha surgido una cosa importante. Así que no va a poder ser el combate, pero mañana hay que preparar el equipo para el combate. Pero el combate será el día 31, ¿vale? Bueno, lo pensaré mañana igualmente, pero bueno, para que la gente, pues, ya lo sepa. Vale, eh... Vamos con otro Pokémon de ruta, ¿eh? Vamos para allá, que somos leones o folanos. Vamos, que somos leones o folanos. ¡Segundo Pokémon de ruta! ¡Qué es... ¡Liquitun! ¡Liquitun! A ver, Liquitun no es que sea aquí el... El best de best, ¿no? No sé, tíos. ¡Uy! Eh... No sé. Voy a meter Veloz Ball. Se se atrapa bien, si no, pues... A ultra bola, esperamos. No me termina de convencer Liquitun, ¿eh? Pero bueno. Uno. Dos. Joder, no me jodas. A ver qué tiene. Alivio. Tiene alivio. Vale, ultra bol. Usamos la ultra bola. Tan, 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 tarara, tan. Ahí va la ultra bol. Venga, va. Uno. Dos. Tres. Ah, con la ultra bol sí. Con la Veloz Ball, ¿no? Que tiene más probabilidad, ¿no? En turno uno. Bueno, pues... No pasa nada. Vale, pues nada. Liquitun. El Pokémon Kunilingus, ma boy. Ahí lo tenemos. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Míralo. Se evoluciona en Liqui, Liqui. Que es un muy buen tanque. Pero hay mejores. O sea, es bueno, pero hay mejores. Pero bueno, podría ser decente. Se va a llamar Sora. Como el de Kingdom Hearts, ma boy. Esta tarde hay Kingdom Hearts en mi canal de directo. Así que yo recomiendo que, pues eso. Vamos a ver los datos de Sora, ¿no? A ver qué tiene Sora. Vale, es neutro. Mira la defensa nivel 81, ¿eh? Pero bueno, le falta un nivel. O sea, le falta una evolución, perdón. Tiene despiste. La indiferencia del Pokémon evita que caiga presa del enamoramiento o sea provocado. Me la hiper mega pela, la verdad. Bueno, pues nada. A ver, despiste está bien para los follow me y tal, ¿no? Pero aquí no me van a hacer follow me en ningún caso. Así que me como una mierda. Vale, vamos a pillar esto, ¿no? Vaya Kevia. No sé qué vayas es esa, la verdad. Vaya Tamar. Y vaya Kevia. ¿Qué cojones es la Vaya Kevia? Y la Vaya Tamar. A ver. Vaya Kevia. Debilito un ataque super eficaz de tipo planta. Y de tipo veneno. Si la lleva un Pokémon le sube la defensa en un apuro. Debilito un ataque super eficaz de tipo tierra. Tengo un montón de vayas de estas que reducen cosas y mierdas, ¿eh? Cuidado con ese tipo de vayas porque puede ser interesante para algún dominante o lo que sea, ¿eh? Y no es coña, podría ser interesante, la verdad. ¿Se puede venir combate ahora? Uy, aquí hay un combate. Venga, hacemos un combate. Vamos a combatir. Es que me apetece, me apetece combatir para hacerme a la isla. ¿Sabes lo que te quiero decir? Vamos a hacernos a la isla. A ver qué me sacas tú, mavoi. El chef Satoshi. Satoshi es Ash. O sea, Ash en japonés es Satoshi, ¿vale? Haxorus. Me cago en mi puta madre. Vale, esto es reflejo. Vale, ese Haxorus tendrá la habilidad de rompemoldes, vale. Pensaba que iba a tener la habilidad rivalidad. Vale, pues esto es un reflejo y podemos tirar de beso de Nage. Pero primero reflejo. Nos reflejamos primero y ahora vemos. A ver lo que me hace. Va a tener terremoto, ¿eh? Danza espada, madre mía. Qué miedo me dan las danzas espadas, loco. Pero miedo, pero miedo, miedo, ¿eh? Uf, voy a hacer beso de Nage. Otra danza espada, me cago en la puta. Doble danza espada como tenga terremoto. No creo que lo tenga si no lo hubiese utilizado ya. Beso de Nage. Menos de la mitad de la vida. Me cago en la puta. Bueno, otro más. Terremoto, tío. ¡Tiene terremoto! ¡No! ¡No! Pero ¿cómo haces dos danzas espada? ¿Cómo haces dos danzas espadas? ¡Dos danzas espadas, tío! No me jodas. No me jodas, tío. Hace dos danzas espadas para después matarme de un terremoto, tío. O sea, lo normal es que me hiciera terremoto en turno uno, tío. O en turno dos. No que tires dos danzas espadas, loco. Me la acaba de liar esto, ¿eh? Este hay que revivirlo, ¿eh? Hay que revivir a Hexito. ¿Dónde hay Max Revivir, chicos? ¿Dónde cojones hay Max Revivir? Rotom, ¿qué? Horno. Me cago en mi puta estampa. O ese sombrío. Truco. Qué cabrón. Qué cabrón. Qué cabrón. Tiene el hueso elegido. El hueso... El hueso este de mierda. ¿Esto cuánto le mete? No le va a meter nada, ¿no? Bueno, hueso sombrío, chico. Me la pela. ¿Cuánto mete rayo? Puede meter, ¿eh? Más de la mitad de la vida. Qué locura. Me mata otro rayo. Me mata otro rayo, tío. Vale, sacamos a Draga y Surf. Bueno, Surf o Pulso Dragon y ya está. No me lo puedo creer, loco. No me lo puedo creer. Acabo de perder a Hexito, tío. ¿Cómo me te rayo eso, tío? No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. No me lo estoy creyendo. No me lo estoy creyendo. Me cago en Sampito Popotonga, tío. Me cago en Sampito Popotonga, tío. Acabo de perder al putísimo Klefki, tío. ¿Dónde coño hay Max Revivir? ¿Dónde hay Max Revivir? Estoy viendo a ver si lo puedo leer. Puf. Puf, puf, puf. Estoy viendo a ver si veo que me decís dónde hay Max Revivir, pero no me lo habéis dicho. A ver, seguro que hay un comentario, ¿no? De los mil comentarios, pero claro. No me jodas, tío. El padre de Lilia y Gladio es Polo. Y es quien nos ayuda con el tema del Poké Resort. Hay una misión secundaria en las versiones Ultra, donde lo llevan al Paraíso Aether. Pero no recuerda nada. Hostia. Y sale del anime, creo, también, ¿eh? Eh... Este Pokémon hay que revivirlo, ¿eh? Por delante de Conkeldur, por delante de Salamence. O sea, es lo que hay. Hay que revivirlo. Hay que revivirlo 100% real, no fake. Pero 100% real, no fake. Vale, eh... Podríamos empezar ya a poner, a plantear al Slowbro, ¿eh? Y no es ni medio en broma, ¿eh? Esto. No es ni medio en broma. Pero bueno, vamos a poner a... A Florges. Vamos a poner a Florges. Pero claro, ¿ahora con qué Pokémon abro? Es que antes era abrir con Klefki, tío, y ahora ya no. Antes era abrir con Klefki y ahora ya no. Ahora es Toramio, entiendo, ¿no? Abrimos con Toramio, pero es que como todo me meta más de la mitad de la vida... Hostia, es una putada gigantesca esto, ¿eh? Es una putada gigantesca. No tengo ningún wall de tipo físico, tío. Eso es una putada gigantesca, ¿eh? Tiene que haber algún Max Revivir por aquí. O sea, tiene que haberlo 100%, ¿eh? Tiene que haberlo, tiene que haberlo, tiene que haberlo. En la parte de izquierda o algo. Aquí tiene que haber un Max Revivir o algo. O sea, estoy seguro. Tiene que haberlo, chicos, tiene que haberlo. Tiene que haberlo. Pelipper, me cago en la puta, macho. Bueno, no puedo atraparlo, igualmente. O sea, que me la pela. Pelipper con Llobina. Ya tienen las habilidades buenas, ¿eh? Ya tienen las habilidades buenas estos bichos, ¿eh? Amigos. Sí que las tienen. Vale, vamos a hacer Pokéseñuelo. Tío, que me haya matado un Haxorus con Terremoto. Si es que sabía que tenía Terremoto. Lo que pasa es que, claro. A más 6. No sé, tío. Eso es un Max Revivir. Tiene que serlo. Esto de aquí es un putísimo Max Revivir. Míralo, 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 míralo. ¡Míralo! ¿Y cuándo le he ido lo máximo? ¿Cuándo le he ido lo máximo? Me cago en Sampito, potonga, tío. ¡Joder! Vale, ¿esto es nueva ruta o algo? No, pero eso es un combate doble o algo, ¿eh? ¿Y aquí hay un objeto? ¿No hay objeto ni nada? Vale, voy a pillar... Hay un objeto ahí, ¿eh? Es un árbol de vallas. Vale, aquí hay un Pokémon, que será el Crawrauler este. Vale. A este vamos a matarlo de un lanzamugre. Normalmente está a nivel 15, así que no me importa. Pillamos al 43. Bueno, lanzamugre. Evita el ataque. Defensa férrea. A mí me estás vacilando, tío. A mí me estás vacilando. Te lo juro que me están vacilando, tío. Y pide ayuda, tío. ¿De verdad? Lanzamugre. Gracias. ¿Lo matará de un golpe? Hombre, no. Para no matarlo de un golpe, o sea... ¿Se caerá de un golpe un Mega Gardevoir nivel 80 y no sé qué polla? ¡Joder! Vale. Vaya asco. Vaya caoca. Dame una valla cidra, por favor. Una cidra. Vaya alcho. Una cidra. Vaya alcho. ¡Cidra, por favor! ¡25 alchos! Max el vivir. Caramelo raro que tengo 28 millones. Bueno, pues nada. Aquí no hay nada más que hacer, ¿eh? Aquí no hay nada más. A ver, tiene que haber algún objeto por aquí igualmente, ¿eh? A ver... Voy a ponerme repelente, ¿eh? Paso a estar pegándome contra el Pokémon de mierda. A ver... Hostia, qué putada grande lo del Klefki, tú. Oye, ¿y la cápsula de vida si se la doy a Toramio? Que tiene... Edor. No sé qué es Edor, pero... ¿Qué coño es Edor? Hola, buenas tardes, buenas... ¡Toramio, qué tal, compañero! Edor. Debido al mal olor que emana, al atacar al rival puede hacerlo retroceder. Pero sí es más lento que la polla, Toramio. ¿Qué me estás contando? A ver, chicos. Eh... Sé que hay gente ahora mismo diciendo... Fola, tío. Tengo que subir a mi Kleño, por cierto. Eh... Qué cagada, tío. Qué cagada. Vale. ¿Quién aguanta un terremoto a más cuatro? De mi equipo. ¿Draga? Pero claro. ¿Draga no mata de un pulso dragón a Haxorus? Yo creo que no lo mata, ¿eh? No lo mata para mí. Y luego le iba a meter un garra a dragón que sí mataba a Draga. Porque estaba a más cuatro. Yeras podría aguantar un terremoto. Pero luego tendría que hacer otro y es más lento. Empanadita no aguantaba. Jam no aguantaba. Torami no aguantaba. Tengo... El tipo tierra me hace un poquito de daño. Me acabo de dar cuenta, ¿eh? No me sirve este equipo. No me sirve este equipo, ¿eh? Necesito... Bueno, a ver. Hydreion lo hace bien contra el tipo tierra. Seamos honestos, pero claro. Bueno, Miquelinho, venga. Sube de nivel, hijo. Defensa floral, no. 87. Campo de hierba, no. 88. 89. Paz mental, ojo. Tiene las gafas elegidas, ¿eh? Tiene las gafas elegidas. Pero bueno, mejor que rayos solares, la verdad. Así que bueno. Quitemos rayos solar. Ya tengo rayos solar con Torqual, chicos. Y este Pokémon no es planta. O sea, es que Miquelinho no es planta, tío. Es que no es planta, macho. Bueno, venga, estamos bien ahí. Da igual. ¿Me he puesto el repelente? No te lo has puesto, por favor. Ponte el puto repelente. Me cago en la cona. ¿Dónde coño están los repelentes? Aquí. Tengo seis repelentes. Suficientes repelentes tengo. Vale. Vamos a pillar vallas, por favor. Vaya guano, dame una cidra. ¡Una cidra! La valla baribá. Alí va para ir los 40 ladrones. Y la valla pasión. Me cago en la concha de la hora. Combate aquí. Yo no quiero... No me apetece combatir, ¿eh? No me apetece combatir, la verdad. Poción máxima. ¡Ojo! ¡Esa es buena! Va, ¿qué cojones? ¿Cómo que no me apetece combatir? ¡Vamos a hacernos a todos los putos entradores! Me cago en mi puta madre. Que somos leones o folanos. ¡Leones o folanos! Vamos para allá. Cuatro Pokémon. ¿Cómo que cuatro Pokémon? Shouseback. Vale, tengo a Toramio. Tengo a Toramio. Vale, esto es un lanzamugre. Lanzamugre. Danza espada. Oye, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa con las danzas espadas, tío? Mátalo. De un golpe, por favor. ¡Vale! ¡Uy, mi puta madre! ¿Qué pasa con las danzas espadas, tronco? ¿Qué está pasando, tío? Vale, vamos a cambiar. A Draga. Vamos con Draga. Es que el problema de no saber lo que me va a sacar... Es jodido. Vale, tiene cuatro Shouseback. Tiene cuatro Shouseback, tú. Fumadón, ¿eh? Vale, pulso sombrío. Somos más rápidos. No falle y puede hacer retroceder. Vale. Patada salto. A mí me estás grabando, ¿no? ¡Me cago en la concha de la lora! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! Patada salto que tiene el puto Bambi este de la polla. Me jodas. No me jodas, ¿eh? Eh, voy a sacar a YAM, ¿eh? Sacamos a YAM, lanzallamas y fuera. Porque el lanzamugre puede fallar. Y Sofoco también, pero lanzallamas no. Vale, siguiente Shouseback. Pierde... ¿Cambia de tipo? O sea, siempre es el mismo tipo. ¿Este, por ejemplo, es tipo hielo? No tengo ni puta idea. Creo que sí. O sea, estos lanzallamas... Doble filo. ¡Qué locurón! ¡Qué locurón! ¡Qué locurón! Bueno, me lo cargo de un golpe, ¿vale? ¡Nice! ¡Nice! O es tipo normal, a lo mejor. ¿Se llevo luchando? No. Esto es sacar a Empanadita. Empanadita y en Vite Igneo. Y me lo hago. Me lo hago, me lo hago, me lo hago, me lo hago. Debería. ¿Otro Shouseback? Madre mía, tío. Tiene las trenzas de Mary Poppins, tío. En Vite Igneo. Hasta tenaje, vale. Vale. Vale, bien, bien, bien. ¡Que no cunda el paniqué! ¡Que no cunda el paniqué! ¿Dónde hay Max Revivir? ¿Dónde hay Max Revivir? Por favor. Los comentarios. ¿Dónde hay Max Revivir? ¿Dónde hay Max Revivir? Lo necesito. Por favor. Podría mirarlo, eh. Podría mirarlo, creo. Es que no sé si está el... A ver. Max Revivir en Pokémon Ultrasol. Ultrasol. ¿Dónde encuentro Revivir Máximo en Pokémon Ultrasol? Eh... Es que no lo pone, tío. Ah, mira, sí, 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 sí. Eh... Dentro de un lote que a veces parece canjear en la tienda de la Rebótica, en la mansión misteriosa, en el castillo del Team Rocket, puede salir como premio. Es uno de los objetos que Pokémon... No, pero... Pero aquí no me dice dónde... No pone todas... O sea, no lo pone bien. Porque pone en la... En la Gruta Unemar, en la jungla. Pero no te dice exactamente dónde, ¿sabes? Recogido por un Pokémon con la habilidad recogida. O sea, es que no, esto no tiene sentido. No tiene sentido. Revivir Máximo... En Pokémon Ultrasol. Es que no me lo va a poner. ¿Verdad? No. No sé dónde lo habéis mirado eso, la verdad. Pero no tengo ni puta de dónde coño hay Max Revivir, la verdad. O sea, no tengo ni idea. Pero ni idea. Vale, hemos derrotado a un entrenador que tiene cuatro Pokémon sin perder ninguna vida y sin Clefky. Es que yo tengo Clefky de... Minuto 43 de vídeo. Se me ha pido la olla. Vámonos. Me piro, me piro. Me piro, me piro, me piro. Eh... Y sin... Bueno, hemos perdido a Clefky. La Clefky dependencia es clave. Pero clave. Pero bueno, parece que hemos sobrevivido, entre comillas, a esta Clefky dependencia. Haciendo un combate. Contra cuatro Southback. Está bien. Pero bueno. En fin, amigos. Me encantaría que dejar este granísimo like, comentario, todo lo que queráis. Y nos vemos más, 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 mañana. Con más, obviamente. Nos vemos, chicos. Adiós. Adiós.